Buenas chicos, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo, estamos con Ismael Buenas Y estamos en un juego que se ha puesto muy de moda, que Ismael os deja el nombre en la descripción Que es este del fútbol, Ismael, ¿en qué equipo vamos? Eh, rojo, azul, azul, azul Azul, vale Eh, octane, venga, este mismo Pintura, esta, yo que sé Y la verdad es que es muy importante, muy divertido A veréis, si no, eso Vale Es lo mismo que el fútbol, pero con coches Si tenemos nitro y se puede volar por las paredes y todo eso La frontería, si se puede hacerte las virrerías que quieras Vale, vale, vale Corre, corre, corre Dios, 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 Dios Vale, vale Vale, 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 dale tú, me pasa por delante Eh, Esmael, vale, dale tú, dale tú Oiga tú, que me has explotado Dios, alala Que estoy, tío Tío, yo vengo aquí Vale, 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 Ángel, dale, dale, dale No, si, yo no estoy ahí Yo no estoy ahí, yo estoy esperando Yo estoy esperando para que la deis Ala, me ha metido gol Me ha metido la portería Ah, vale Tío, coño, que dices La pelota estaba así Aquí, ¿sabes? Dios, que yo he re... No, tío Ala, alala Contra el techo me da Ala, alala Ahí va Esa es la pelota Vale, ahí No, iba a meter gol Meto, meto, meto No, no, no Está la pelota, tío Ala, tú, ya me han empujado Yo le doy un golpe Me voy para atrás Porque ese... Ahí va No, tío, ya van a marcar Van a marcar No Casi, 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 Ángel Vale, buena, buena Desviada Desviada Yo, creo que yo Yo le doy un golpe, tío Y ya está, tío Vamos No, tú otra vez al techo Ahí va Me han metido en la portería Me quedo yo el portero Ala, tío Que van a dar golpes Ala ¿De quién? No sé De ellos De Hello, Adri Nuestro, nuestro, nuestro Ah, no, no Ah, no, soy yo Soy yo, soy yo Ah, claro Mira, mira, mira Ahí soy yo Ahí me ha dado un golpe Se la ha metido en propia Se la ha metido en propia ¿En serio? Golazo Encima, encima Golazo Se la ha metido en propia En muy pingao Me cago a un chaval Vale, de momento es una demo Pero la vamos a comprar Así que En verdad, sí Vale, ¿dónde salen los pelotas? No sé, tío Yo le doy aquí, tío Hay que recoger todos los nitros Porque así Pegas unas hostias Las pipas Ala Ala, ala No, 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 no No, fuera, fuera, fuera Qué buena Dios Tío, ya estaba mi vecino gritando, tío Qué rabia Corre, corre, corre No, tío Nos meten al final Nos meten Que centro Que centro Vale Vale, me la llevo Dios, que me ha empujado Yo Creo que sí No, de todas formas Estaba empujado todo por la espalda O sea Una vez que uso el nitro Y me ha empujado, ¿sabes? Ah, pues a lo mejor También se vio para Para meter el gol, ¿eh? Ah, chaval La despeja, por lo menos Ay ¿Dónde está pelotas? Dios, tío No paran de empujarme Dios, que yerre, tío ¿Qué pasa? Dale, dale, dale No sé si eres tú, pero dale No, yo no soy ese No, tío, otra vez Tío, en el palo de la portería Bueno Por aquí, tío No, tío, no llevo Otra rabia Tío, es que yo me intento frenar No quiero ir para subir Toma, golazo No Mira, como no No La ha pareado Vuelo, 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 vuelo Te doy No, tío Yo estoy aquí, tío, pero no encajo, tío No No, 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 no Gol 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 Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Flipas Va, Isma, vamos a hacer una cosa ¿Qué doy yo atrás? Va, 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 va Cuando esté la pelota por allí Vea que a lo mejor Que a lo mejor está suelta Voy con el turbo fuerte A ver si le doy Me togo Vale, me tengo la cesta, hombre Vale, esperando jugadores Vale, lo están viendo todo Vale Empujo al delante No sé quién es Vale Toma Toma Este hombre, este hombre No sabe con quién está jugando Eh, eh Va, me voy atrás, me voy atrás Me voy a coger turbo Y me voy para atrás Toma, fuera Este hombre, fuera Y Fuera ¡A la tío! ¡A la tío! Ahí va Cuidado, cuidado, cuidado Está suelta Vale, fuera Pues le iba a dar yo también Pero a lo mejor me lo metía O sea que Por eso lo he dicho Pensaba que era un enemigo tú Vale, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Vale, vale Vamos Vamos Vale, vale, vale Gol, gol, gol Madre mía, qué hijo de puta eres, Ángel De igual, tío Teamwork Te ve a ti Luego vengo ahí Todo potente por la espalda, tío Que no Que es froma Corazo, tío Lo raro es que no me haya empujado, ¿sabes? Que va No, yo, no Si está todo controlado Venga, va, va, va Teamwork, Teamwork Vale, vale Vamos Vale, vale Eh, este hombre no se mueve, creo, ¿eh? Mejor Vale, vale, vale Estoy viendo una rueda Yo también, tío De un coche que habrá explotado No, tío Eh, no la marcan como siga así Vale, vale, vale Que no, que no Que ha sido ¡Hala, tío! Me ha impresionado, tío ¿Dónde está? Toma, la freno Ah, no En verdad Ahí me corre, corre Vale, queda un minuto, queda un minuto Hay que empatar esto, ¿eh? Yo me quedo aquí, tío Pues si no ¡Hala, hay un cabolo! ¡Hala, tío! Es que me la como la pelota, tío No, tío Este hombre fuera Este hombre fuera No, tío Este hombre iba a marcar y le he desviado sin querer Ah Pues yo también iba a ir a ti ahora, pero no No, tío Me han tirado a por culo Uno de mi equipo No sé, tío Me estoy divirtiendo mucho, tío No, tío ¡No puede ser! ¡No! Gol ¡No, no, 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 no! Flipas Le iba a dar yo en el aire, pero le ha dado otro, tío Tío Pues qué buena, tío Yo... ¡No, tío! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Dale, dale, Ángel No No, tío No Ahora que... Ah, que ya venía, tío Ah, qué buena Pero vamos a jugar con el partido, ¿no, Ángel? ¿Grabamos otro? Sí Venga Mapa, voto mapa ¿Para qué mapa votamos? Este mismo, ¿eh? El del barco El del barco No, tío, eso está difícil Bueno, venga El del barco Ahora volvemos cuando empieza el partido, ¿vale? En verdad, sí Chao Bueno, chicos, ya estamos aquí Como por... ¡Bum! Vale Ay, va, qué buena Nos ha tocado en equipos diferentes Sí, en verdad, sí, ¿por qué no? No, tío, no le he dado Ah, estáis de un desierto, tío Pero en equipo de diferentes es más divertido, yo creo Yo lo veo así más divertido Alguien va a ganar, ¿no? Tío, no paran de empujarme No, qué sé si yo No, tío No, tío No, va, mierda, tío Me la ha quitado, me la ha quitado Me la ha quitado Mira, mira, mira Se va a ver como yo iba por detrás, tío Mira, ahí va Y Lumia, yo voy detrás del tío Tío, eres un robagoles, tío No, pero no he llegado, tío Mira, ahí fue Eres un chupagol, tío Eres un puto chupagol Y pues si podía lo metía yo, ¿eh? Va, tío Venga Yo me he quedado para... Alba Vale, vale Cojo esto Venga Ah, no Vale, seguimos Ahí va Fuera, Ángel Toma No sé dónde está la... Vale, 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 vale Sí, no Mal, mal, mal hecho Mal hecho Fuera Eh, que igual me la marco y todo, ¿sabes? Uf, uf ¡No! No me creo que lo haya marcado No No, casi Ahí va que lo... Que el tío para atrás Fuera Ahí va Me han explotado No, tío Si no me hubiera dado uno de tu equipo Lo hubiera marcado yo, seguro No, tío No, tío Es que... Fuera No, tío No, tío Es que me dan por todos lados No, tío No hay mi equipo ahora Ay, pues acá sí le doy, chaval Si me meto a esa... Venga, corre, corre, corre Corre rojo En verdad No, tío No te choques conmigo No, tío Está costando, ¿eh? Esta pelota, tío No, tío No, tío Otro que me da Sí, sí, sí Ahí va Gol Que va, que va, que va No te rayes ¿No? Que va, que va Uf, es esto cerca Es muy difícil, tío Porque vota la pelota que flipas Claro Al votar tanto No, vale No, ¿qué dices, tío? ¿Estáis teniendo una potra? Que va, que va Y el mío tendría que haber sido gol, en verdad No, tío Joder, mande a mí otra vez No, tío ¿En serio? ¿En serio? Gol Gol No, no, no puede ser Estoy yo aquí Estoy yo aquí, tío Estoy yo aquí Porque no, tío No puede ser, Ángel No puede ser No, no, no No, no Ya que toque sutil Que toque sutil Y habrá hecho una puta mierda Mira qué puta mierda, tío ¿Y eso qué es? Que va, tío Mira, mira lo, tío Mira lo, tío Es que me has comido, tío No pasa nada, tío Va, va No, tío, ¿otro más? Lo, 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 lo ¿En serio, tío? Mira lo que ha hecho el otro El otro ha saltado He pasado por delante Le he dado ¿En serio, tío? Yo también he saltado No, pero el otro El que estaba delante mía Ha saltado para arriba Sí, sí, yo también Yo también, yo también Entonces he ido yo por ella, tío Toma, chaval Ángel, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, creo que sí No sé Sí, creo Madre de Dios Madre de Dios Vale, vale, vale No, tío O de uno de mi equipo, tío Es que los de mi equipo Son unos incompetentes, tío Ahí va No, tío Venga, corro Corro No, otro más, tío Vale, buenísima No sé quién ha sido Pero buenísimo Sí, me lo sé Otra vez me han desviado, tío No, me has dado tú a mí ahí No, pues me han dado a mí Por el costado Ahí va ¡Vamos! ¡No! Sí, 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 sí Go, 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 go El niño 3, 1, 3, 1 No pasa nada, no pasa nada Qué va, tío, qué va No te rayes, mira Mira Ah, pero yo no le doy ahí, tío Y ahí me da para atrás Y ahí va a dar otra vez Ahí, ahí Ahí te he dado yo, ¿no? Te he desplazado Pero, tío Por esa mierda No voy a marcar, ¿sabes? Y al final he marcado, tío Porque soy un pepino Sí, tío El toque de ángel, tío No, tío Pero porque siempre viene a nuestra base, tío No entiendo Si está nuestra esta, tío Pues a mí me parecía que venía ¡No, tío! ¡Hala! Le da baño de frente, vamos La embarcaba ¡Qué buena! ¡Qué buena! Dios, qué Jerry Qué Jerry loco, tío ¡Ah! Me la ha quitado, tío No, tío Este hombre Con el cuadrado se derrapa, ángel Me acabo de dar cuenta Ah, va, va, va No vamos a pasar nada Vamos, que derrapa No lo quieres para nada No, en verdad no Vale, 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 vale Fuera Ah, no, que era un nuevo de mi equipo, tío No puede ser No puede ser Que va, que va, que va Fuera ¿Dónde está, tío? No, tío No puede ser No puede ser No puede ser Fuera Fuera de mi casa No, tío No, tío Alá, tío Me ha matado alguien No, tío No, tío En serio Pero sacarla de aquí ya, por favor Sacarla ya de aquí Es que sacarla ya de aquí, tío Vale, vale No, no Que la ha metido, la ha metido, tío ¡Vamos! Joder Mira, tío Que aún queda tiempo No, tío No, vale Necesitamos Tío, yo iba todo para atrás, tío Yo iba todo para atrás Y luego cuando me he quedado en cuenta No le podía hacer nada, tío Tío, necesitamos dos minutos Para marcar un gol, tío Puede ser que sea así de primera Es que vaya yo y ¡pum! No creo Y no creo, ¿sabes? No le creo ni de coña ¡Ah! ¡Que va! ¡Que va, que va, que va, que va, que va ¡Que va, que va, que va! No, tío Bueno, esto veo un empate aquí, eh Veo aquí ¿Qué empate, tío? Ángel no, ángel no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, no! ¡No! ¡No, era gol! ¡Era gol! ¡Métete la en propia! ¡Sí, sí, sí! ¡No, tío! Se lo mete en propia Tío, de la gloria al fracaso Tío, mira, mira Tío, era gol ¿Por qué no ha entrado? Tío Era gol, tío Y ahí, ¡buah! Dios, se lo ha follado y todo Se lo ha follado y todo Y ahí, mira, tío Ahí casi llego yo Pero iba a meter gol igualmente O sea, igual me lo dan a mí, ¿sabes? ¿Tenías turbo, no? Tío ¿Tú, no? No, sí, sí Le he usado el turbo Por eso ¡Ah! ¡Ala, ala, ala! ¿Dónde está el pelotón? Vale, vale, vale Fuera Tío, fuera de la base ¡No, tío! ¿Por qué me mueves? ¡Fuera de la base! ¡Fuera de la base! ¡Fuera de la base! ¿Por qué me mueves, tío? Vale, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Iba a marcar, seguro que iba a marcar, tío Vale, vale Creo que me va a salir esta bien Esta jugada bien Vale ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¿Y qué he hecho? No puede ser No puede ser ¡No puede ser! ¡Llévatela! ¡Compañero! ¡No! Es tonto este compañero, tío Tío, no te digo ¡Hacés hecho tu turbo, tío! ¡Fuera! No, tío, en verdad la dejamos más adentro ¡No! ¡Fuera! ¡No, tío! ¡Puto Ángel, tío! ¡Seguro que era Ángel! Yo no soy... ¡No, no, no! Yo no estoy ahí ¡No, tío! ¡No! ¡Gol! ¿Qué dices? ¡Gol! ¡Gol! No ha sido mío No ha sido mío Yo he contribuido ¡Puto equipo, tío! Ah, no, no, no Sí, sí, de mi puto equipo Ha sido mi puto equipo, tío Ah, mira Yo he contribuido, en verdad Mira, mira Ahí he salto yo también Tío, me lo he dado El que lo va a hacer, tío El que lo va a hacer, tío ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Se ha terminado? ¡Sí! ¡Se ha terminado! ¡Qué buena! Bueno, chavales Lo vamos a dejar por aquí Esto ha sido todo Darle a like Suscribiros Comentar Hasta la próxima Adiós